Y que sea lo que sea, pero que sea de verdad Que sea real, que sea con amor Que sea con ese abrazo, que te dices de balcón No me levantes la perdí, que soy un picaflor, dijo un poeta comparece Él es el romero, ¿sabes? La vida está hecha pa' otra cosa 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 ¡Vamos! 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 Un chiquito va a andar en cualquier sitio para no ser tanto ruido Vuelvo a la mañana, bebo Que te lo siento, duermo Un chiquito va a andar en cualquier sitio para no ser tanto ruido Vuelvo a la mañana, bebo Que la vida te ha hecho para una cosa Que la vida te ha hecho para una cosa Que la vida te ha hecho para una cosa Que la vida te ha hecho para una cosa La iglesia y la iglesia Un chiquito va a andar en cualquier sitio para no ser tanto ruido Vuelvo a la mañana, bebo Otro Un chiquito va a andar en cualquier sitio para no ser tanto ruido Vuelvo a la mañana, bebo Espectacular este abrazo para los pibes que se penan los dedos ¡Va a tomar el poder!